¡Suficiente, Marta! ¡Largo! Estos peces deformes parecen salidos de una película de terror de bajo presupuesto, o de una visita al inodoro, usando un señuelo en forma de pene, usando un señuelo en forma de pene luminiscente para atraer a sus presas y comérselos. Son tan buenos haciendo esto que hasta engañan a los nadadores que buscan penes submarinos. Eh, ¿esto es real? ¡Que sí! Ok, es mi trabajo. Número 4. Hatchetfish. Esta cosa es tan asquerosa que ni se preocuparon por ponerle nombre al español. Y hay poco que decir más que... ¡Aborto de mono! ¡Abofo de mierda! ¿Está bien? ¿Sí? Ok. Número 3. Pesdemonio. Es la última película de Alien. No, es Malacostas Nigga. ¡Eso es racista! Este ser es horrible, pero no te preocupes porque brilla en la oscuridad, así que podrás ver cuando se acerca y va por ti. Número 2. Slopfish. Premiado como el animal más feo del mundo, este pedazo de carne mal formada tiene la cara de la peor cirugía estética. ¿Por qué existe? No lo sabemos. ¿Cómo vive y se alimenta? No queremos saberlo. Porque para eso tenemos al... Número 1. Jigglypuff. Este horrible animal nace como Jigglypuff y en su edad adulta evoluciona como Jansi. ¿Por qué se está riendo? Perdón, hubo problemas técnicos. Jigglypuff no es un animal marino, es terrestre. Vamos a despedir al responsable. ¡Tu culo! Número 1. ¿Qué fue lo que el nadador estaba buscando en la posición número 5? ¿Recuerdan? No escucho. ¿Qué? ¡Pene! ¡Pene! Muy bien. Este es el animal más horrible del planeta. Sin embargo, si sientes algo en el miembro, un poder, una energía, se vale lamer la pantalla. Pero falta algo. ¿Qué será? ¡Pezones! ¡Pero no, pene! Voy a renunciar a este pinche trabajo. ¡Mierda, es día de pago! ¡Hora de los comentarios de nuestros corresponsales! ¡Dame, volando! ¡Te deseo buenas noches! ¡Inserte voz de Elmo! ¡Suscríbete al canal de Lone Rod! O Unicornio te meterá a su cuerno en el culo. ¡Carlomagno murió, lo que le causó la muerte! Lone Rod sabe dónde vives. Ahora lo pensaré dos veces antes de hacerme una paja. ¡Mierda, me encontraron! Marta, ¿cómo estoy quedando? ¿Bien? Sí, bueno. ¡Suficiente, largo! ¡Ah! ¡Súper, súper, súper! ¡Súper! ¡Te pedí muy duro! Esa es la idea. ¡Ah! ¡No, no, 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 no!